La crisis climática azota la Amazonía brasileña. Fuertes incendios arrecian la selva amazónica en el noroeste de Brasil, incinerando miles de hectáreas. Según datos del Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales, en el estado de Rondonia, solo en el mes de julio, hubo 1.618 focos. Para Greenpeace Brasil, buena parte de los incendios se deben al uso indiscriminado del fuego en prácticas ilegales como la tala de árboles para despejar tierra que se destina a la ganadería. Hay que mostrar la gravedad del uso indiscriminado del fuego en la Amazonía. Las instituciones financieras deben encontrar soluciones con el fin de evitar que los recursos del crédito rural lleguen a esas zonas para contribuir en prácticas ilegales. Por su parte, otra zona de la selva amazónica brasileña, en el río Madeira, estado de Amazonas, sufre de una fuerte sequía que ha provocado bancos de arena y floraciones rocosas. No está muy buena la navegación. El humo que ha estado soplando ha dificultado mucho la navegación. La sequía también ha afectado mucho al río Madeira. Esta región, en la que se encuentra la ciudad de Portobelo, lleva dos meses sin lluvias significativas. Además, debido a incendios forestales, la población se encuentra cubierta por una densa nube de humo. Este martes, la concentración de micropartículas cancerígenas PM2 alcanzó 56.5 microgramos, 11 veces más que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En lo que va del año, según datos del Instituto Brasileño de Investigaciones Espaciales, en la Amazonía de Brasil ha habido más de 42.000 incendios, la peor cifra en casi dos décadas. Gracias. Gracias.